A ver, a ver, a ver ahí chavos Córtenle mi chavos, córtenle Me acaban de dar 5 cajitas No sé de dónde, del evento, de qué pedo Y me acabo de ganar La MP40 permanente Papa, vean esto nada más Año nuevo Vamos a ver de qué trata Esta MP40, a ver Nos vamos a la colección Vamos a la colección Y, qué onda Parece que es la que avienta estrellitas Siempre la he querido, siempre Pero no tiene, pues, atributos Esto es lo malo, sí, esta no tiene atributos Pero es una chulada Y se une a la galería Del gran chichadíos Saludos, nos estamos viendo Ah, no, espérenme, ¿cuál, espérenme? No, ¿cuál nos estamos viendo? Espérenme También les quiero platicar que esta ¿Dónde está la spaz? ¿Dónde está la spaz? Me dieron esta spaz Y yo jamás me di cuenta Yo jamás la pedí Y vean la spaz que me dieron de doble velocidad Esta spaz me la dieron Ya tiene ratito Pues que me la dieron Pero no había hecho vídeo Y... Y nunca supe cómo me la gané Dispara, pero sabroso, carnal Esa Y... ¿Qué más me dieron? A ver No sé qué otra Había otra Que les quería mostrar Había otra Esta también me la gané Junto con la... La MP40 de doble velocidad De una velocidad Y uno de daño De... No Uno de daño Y uno de velocidad No, era... Es daño y rango Perdona Ando haciendo bolas Por ahí Este... Y... Bueno, esta fue la que yo cambié Por... En el evento De que eligieras un arma ¿Por qué? Porque me interesaba mucho Ya que esta tiene daño y cargador Pero esta tiene daño y rango Este... Esta Esta que está aquí Tampoco nunca supe cómo me la gané Y ahí está Doble velocidad de disparo También tengo la de doble precisión Pues ni qué hablar de la SCAR Este... Vean esta Doble velocidad, papá Y doble velocidad Hasta para elegir De la... De la UMP Si es de lo que es clásico Pues carezco mucho Aunque tengo esa de doble precisión Este... Y nada más Esta galería Esta galería, papá Eh... Esta me la gané con... Con cajas, ¿no? Hasta que me salió Y pues si ya logré sacarla Pero esta fue también la que elegí Porque ya ven que te dejaban elegir dos armas Y pues fue la que elegí, ¿no? Pero estuve bien contento porque Me dieron la... La... La M1014 del video que acabo de subir Y me subieron de... Déjame pongo un poquito de música Por lo menos porque no se siente así Medio... Medio gachón Y me dieron la... El lanzapepos Esta El lanzapepos de doble cargador Este... Ya calé Perdón Esta fue la que me dieron Yo nunca había visto una skin de esta Eh... Ya calé con el capi Con... Saludos para el capi Saludos para Iván Saludos para... El otro es el hawker Y pregúntenles No pude grabar la partida Pero pregúntenles Cómo pega ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pregúntenles Cómo pega esta M1014 Pega igual Igual o más rápido que esta Así se los digo Igual o más rápido que esta Pero esta tiene No seis balas Tiene siete balas Tal y como lo había dicho Así que yo ahí dejo el... El video Nos estamos viendo Voy a poner a cargar el set Para grabar unas partiditas Mamaleanas Saludos para...